Muy buenos días, nos encontramos ahorita acá desde el sector Valleclaro en compañía de la señora, ¿qué su nombre? Onelia García, la cual es la mamá de esta hermosísima niña, Clariné, la cual presenta un síndrome y necesita del apoyo del corazón, del buen corazón de todos ustedes, mis queridos amigos de acá del municipio de Machique de Perijá, el llamado a las autoridades competentes, fundaciones, para que se aboquen a este caso de esta niña del sector Valleclaro. Cualquier información donativa que ustedes quieran realizar, ustedes escríbanlo a todas las redes sociales de Noticias 24 Horas Machique de Perijá, o lo hagan sin llegar directamente acá al sector Valleclaro, pueden localizar a Dalvis, la del Consejo Comunal y conjunto con la señora China, los cuales son los encargados de abordar estas situaciones en este sector. Muchísimas gracias y esperemos respuestas de ese buen corazón.